Jan Yaman invitado en Amici 22 primer episodio. ¿Qué hará el actor turco? Jan Yaman está entre los invitados del primer episodio de la nueva edición del Amici Di María de Flippi. Pero el actor no solo estará presente. Aquí está el papel que se le ha encomendado. El inicio de la nueva edición de Amici está previsto para el domingo, 18 de septiembre de 2022, como siempre en Canal 5. Con motivo del primer episodio del concurso de talentos, María de Flippi ha elegido un elenco de invitados ad hoc y, para deleite de los fanáticos. También estará Jan Yaman, pero el actor turco no estará en el estudio solo para estar presente. De hecho, se le ha encomendado un papel muy importante. Veamos juntos de qué se trata. Jan Yaman invitado en el primer episodio de Amici 22, esto es lo que hará el actor. Parece que este fin de semana de mediados de septiembre marcara literalmente la gran reaparición de Jan Yaman en la televisión italiana. De hecho, además de entrar en los hogares de los espectadores de Canal 5 con la ficción Viola como el mare, a partir del viernes 30 de septiembre, el actor turco será el invitado de dos programas de televisión justo el próximo fin de semana. El primer sábado 17 en el Salón de Berísimo donde, junto a Francesca Chilemi, responderá a las preguntas de Silvia Tofanin luego el domingo 18 en el concurso de talentos Amici di María de Flippi. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, Jan Yaman no estará en el estudio solo para hacer una buena aparición. De hecho, el turco ha sido investido con un papel muy importante, que ayudará a marcar la vida de los alumnos de la escuela más famosa de Italia y de la televisión. Les entregará a cuatro de ellos una de las famosas camisetas, que en esta fase marcará el ingreso oficial de los chicos al programa. ¡Gracias!